Bueno, señores Obreras, creemos que es una aberración y una ilegalidad lo que ha hecho el Gobierno con el internamiento de personas extranjeras que han llegado por Cartagena y que las han metido en las instalaciones de Antequera en una cárcel. Creemos que el Gobierno está, además, vulnerando los derechos de estas personas extranjeras. ¿Qué debemos recortar de internamiento en los CIEs, en los cuales marca, como digo, la ley? El que estén y los estén trasladando a la cárcel de Antequera está suponiendo una vulneración completa de derechos. De ahí que, Comisiones Obreras, creamos que, además, no se están cumpliendo los derechos que tienen estas personas que se están vulnerando y que el juez correspondiente tiene que instar para hacer una visita a estas instalaciones para comprobar que, efectivamente, están viviendo y conviviendo en cumplimiento de los derechos que marca nuestra ley de extranjería. Hacemos un llamamiento al Gobierno y a Zoido para que deje de lanzar estos mensajes de que lo único que hacen es alterar el clima que en la sociedad española se ha mantenido de estaciones racistas y xenofóbicas que la sociedad española no se merece y en la que, además, no está en esa su tradición. Volvemos a interpelar al Gobierno para que haga, convoque la mesa para la integración sociolaboral de las personas extranjeras, de las personas inmigrantes, y a que evite este tipo de cuestiones, este tipo, además, de planteamientos de encarcelamiento de personas que no son delincuentes, porque, como digo, puede alterar la situación de tranquilidad que hay en la sociedad española histórica. Gracias.